Bienvenido mi gente, una vez más mi nombre es Jorge Ríos, mejor conocido como Jorge Alayri y una vez más te traigo la última noticia aquí y hoy vamos a hablar sobre J Balvin, Tokisha y su video perra. ¡Here we go! La página número uno para contenido y entretenimiento. Jorge Alayri. Jorge Alayri. En Radio Instagram. Desde el momento que se estrena Perra, el video del cantante J Balvin y la dominicana rapera Tokisha, se dispararon la controversia. Todo el mundo estaba criticando de las mamás de J Balvin, políticos y muchísimos más. Lo que finalmente llevó al que el video fuera eliminado de YouTube. Pero estas son algunas de las palabras que se están usando para referirse del contenido que había en ese video. Misógeno. Para aquellos que no saben qué es misógeno, eso es lo que se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres. Sexista. Dicho de una persona que discrimina a la otra por razón de sexo. Racista. La creencia de que los grupos humanos posean diferentes rasgos de comprometiendo correspondiente a los atributos heredados y pueden dividirse en función de que una raza sea más superior que la otra. Y por último, machista. Una actitud de prepotencia de los varones al respecto de las mujeres. Yo creo que ustedes me dejen saber en los comentarios si ustedes piensan que estas palabras se asocian a lo que usted conoce de Tokisha y lo que usted conoce de J Balvin. Pero no te vamos a dejar saber que eso han sido algunas de las palabras que se están usando para referirse a J Balvin y Tokisha. Y en el clip van a ver que J Balvin lleva caminando a dos mujeres afrocendientes en cuatro caminando y han sido algo animalizada. Le dan una nariz y unas orejas de perra para el tema que acabo de salir con Tokisha. Déjeme saber si esto es algo que está discriminando a las mujeres que están actuando en este video. Pero más allá, más allá, más allá, las críticas a perra J Balvin y Tokisha van de una petición de cárcel o un castigo judicial para el cantante hasta que se excuse de manera pública. Yo quiero saber si esto es lo suficiente, es demasiado o le falta algo a este castigo que la gente está pidiendo. Y por último, le queremos saber que J Balvin sí públicamente se ha disculpado y esto es lo que tuvo que decir. Para hablarles del video de perra, primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos, en este caso Tokisha, una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace ocho días. Y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso estoy aquí dando cara, hablando al respecto. Madre también, discúlpame. Y la idea sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. Dejenme saber en los comentarios todo lo que usted está pensando sobre esta situación de J Balvin, Tokisha y su canción perra que ha sido eliminada de YouTube. Pero más importante, no se olviden suscribirse, no se olviden darle like, no se olviden comentar, follow me, toda la venita, solo aquí en una sola página. ¿Cuál? La página número uno para contenido y entretenimiento. Jorge Alay. En Radio Instagram.